Gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor Jesucristo, gracias le damos a nuestro Señor y Salvador por habernos traído en esta mañana preciosa a este lugarcito. Señor, estamos contentos, gozosos, estamos alegres, Señor, Usted nos ha dado la oportunidad de poder llegar a este lugar. El ángel del Señor ha venido con nosotros guardándonos de todo mal, de todo peligro. Gracias, muchas gracias, bondadoso Padre Celestial. Deseamos, Señor, que tome el gobierno de cada uno de nosotros, que nos ayude en las alabanzas, en la adoración. Señor, que tome el completo dominio y que saque todo lo que está de más en nosotros, lo que estorba, lo que molesta. Señor, danos la libertad que nuestra alma anhela en esta mañana. Señor, para poder entrar a su presencia, adorarle, alabarle y bendecir su precioso nombre. Deseamos, Señor, que bendiga a aquel que aún viene en camino, que lo guarde de todo mal, de todo peligro. Que nuestros hermanos preciosos también entren gozosos a este lugar y estemos todos unánimes a su alrededor. Señor amado, tome el gobierno de tu siervo nuestro pastor, de los diáconos, de los sugieres. Señor, de los síndicos, de los coristas, de los músicos, de los sonidistas, de los grabadores y de todos y cada uno de nosotros. Y aquí, Señor, que están en la lejanía, tu gracia sea con ellos. Tu amor, tu misericordia sea derramándose sobre sus corazones y que las bendiciones que tú derramarás directas del cielo sobre nuestras vidas en esta mañana, también caigan sobre nuestros preciosos hermanos que se encuentran en otro sitio, en otro lugar y tal vez están viendo este culto bondadoso, Señor. Gracias, muchas gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el precioso nombre del Señor Jesucristo. Me siento bien esta mañana. Me siento bien esta mañana. De presencia de nuestro Padre. De presencia de nuestro Padre. Y estar frente a los santos. Amén, amén. Y me gustará el mundo comparecerá, Dios. Amén. Puedo decir, no es cierto amor, me siento bien en el amor. Que es tan perfecto, lo justo es cierto en ti, Señor. Puedo decir, no es cierto amor, me siento bien en el amor. Pero Cristo es, soy tan feliz, soy tan feliz de ser lavado en tu sangre. Soy tan feliz por ser mi padre que venció y recordar esta mañana porque así lo visto es. Soy tan feliz, soy tan feliz. No hay nada bueno que te pueda dar. Pero has bajado en nuestro medio. Solo nos pides, me da menos. Al gran perfecto, lo justo es cierto en ti, Señor. Soy tan feliz de ser lavado en tu sangre. Soy tan feliz. Soy tan feliz por ser mi padre que venció y recordar esta mañana porque así lo visto es. Soy tan feliz. Soy tan feliz. Soy tan feliz. Soy tan feliz. Por ser mi padre que venció, y recordar esta mañana, porque así lo quiso él, soy tan feliz. Gloria, gloria a Dios. Y nos bendiga grandemente a cada uno de nosotros. Mucho te han hablado del mensaje hoy. Mucho te han hablado del mensaje hoy. Mucho has oído, todo eso es también, pero hoy quiero llevarte más allá. Ví llevado al cielo en una misión. Ví cosas que mi amor jamás imaginó. A mí estaba todo lo que había. Que era el cielo. Todo estaba allí. Ví. 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 Donde me encontraba, al mirar mi cuerpo, que a mí perdido estaba, Señor, yo no quiero regresar. Que al cielo, todo estaba aquí, mis hermanos, que a Cristo yo diré. Y de pronto, una dulce voz, tras de mí y no reproducción. Que al cielo, todo estaba ahí, mis hermanos, que a Cristo yo diré. Y de pronto, una dulce voz, tras de mí y no reproducción. Muchos te han hablado del mensaje hoy. Mucho has oído, todo eso está bien. Fui llevado al cielo, en una visión. Y cosas que mi ojo jamás imaginó. Aquí estaba todo lo que había. Que era el cielo, todo estaba allí. Que a mí, mis hermanos, que a Cristo yo diré. Y de pronto, una dulce voz, tras de mí y no reproducción. Que a mí, mis hermanos, que a Cristo yo diré. Y de pronto, una dulce amor, tras de mí, mi nombre produjo. Gloria, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, bendito es su nombre, creemos con todo el corazón que allí, en ese lugar, están nuestros amados, esperando por cada uno de nosotros, gloria a Dios para siempre. Qué preciosa experiencia el Señor le dio a sus siervos, bendito es tu nombre, Señor. Allí están los amados, los que han partido, antes que nosotros, esperando por cada uno, gloria a Dios para siempre. Era el cielo, todo estaba allí, y allí, dijo sus siervos, sólo entra amor divino, gloria a Dios para siempre. Bendito es tu nombre, Señor. Tú nos has dado grandes promesas, y tú vas a cumplir cada una de ellas. Tú, Señor amado, nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, para ser un pueblo santo, sin mancha, delante de ti. Y en amor nos has predestinado, Señor amado, y tú nos vas a permitir un día precioso, llegar a aquel lugar, Señor, donde nos esperas. Donde está ese pueblo, Señor, que vivió tu palabra, que se paró de tu lado, bondadoso Dios, que creyó todo a tu palabra, de tapa a tapa, bondadoso Dios. Dios, nosotros estamos confiando, que un día, no lejano, estaremos allí también. Era el cielo, todo estaba allí. Mis hermanos, que a Cristo yo guié, dice tu siervo. Gloria a Jesús. Gracias, bondadoso Rey de la gloria. Gracias, Señor amado. Gracias por toda tu bondad. Gracias por todo tu amor. Gracias por todas tus misericordias, que son nuevas cada mañana, que se manifiestan en nuestras vidas a cada instante. Gracias, bendito Rey de la creación. Recibe, Señor, la alabanza de tus hijos, la adoración de tu pueblo. Recibe también, amado Dios, los diemos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído a la alfolía. Tú bendices, Saldador alegre, Señor. Tú bendices nuestras vidas. Gracias, bendito Señor. Tú traes todo para nosotros. Tú eres quien nos alimenta, nos calza, nos viste, Señor. Tú eres quien nos guarda de todo mal, de todo peligro. Gracias, muchas gracias. Tú eres quien suple nuestra necesidad. Gracias, bondadoso Rey. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro ayudador, nuestro Redentor. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, a su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Que maravilla, Jesús, me salvó. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Que maravilla. Que maravilla. Que maravilla. Jesús, Jesús, me salvó. Jesús, me salvó. Jesús, me salvó. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Que maravilla. Señor, Jesús, me salvó. Jesús, me salvó. A su nombre, gloria. Junto a la cruz, recibí el terror. En su sangre es mi corazón, llena mi alma de gozo y paz, a su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, que maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, que maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador, allí te espera Jesús salvador, allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, que maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. A su nombre gloria, que maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. A su nombre gloria, que maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. A su nombre gloria, que maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Aleluya, gloria, gloria, gloria al nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Estamos contentos, estamos muy agradecidos con nuestro Señor, con nuestro Dios y Salvador. Jesucristo a su nombre, y a él damos todo honor y gloria, alabanza. Estamos contentos, gozosos. Y saludamos a todo aquel que viene por primera o segunda vez a este lugar. Es nuestro deseo que se sientan muy cómodos, alabando y bendiciendo el precioso nombre de Jesucristo el Señor. También saludamos a hermanos que están a la distancia viendo este culto, que el Señor les bendiga grandemente. Nuestros hermanos de Valparaíso, a través de nuestro hermano Vladimir, que vive por allá en Loncura, han mandado saludos estos días. El Señor les bendiga a cada uno de ellos. Gloria a Dios. Y dice la nota, quisiera agradecer a Dios ya que él fue con mi hijo Daniel Morales en sus vacaciones. Muy agradecida, hermana Maggi. La hermana Sonia avisa que no se puede congredir hoy por problemas familiares. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Esta nota es para avisar que el hermano Vicente Peralta, esposa y familia Bello Peralta, se encuentran en la estacada. Saludos, hermano Abraham Peralta. Pido una oportunidad para darle gracias al Señor, hermano Miguel Morales. ¿Se la damos, mis hermanos? Amén. Puede pasar nuestro hermano, Miguel Morales. Dios le bendiga. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y he pedido esta oportunidad para darle gracias al Señor. Porque durante muchos años yo nunca había descansado. Siempre trabajar y trabajar. Pero Dios me dio una oportunidad de estar unos días en una parte que no conocía. Salí con mi esposita y mis nietos. Fue tan maravilloso de ver la naturaleza porque fuimos para el campo. Y me sentí tan contento de poder descansar y darle gracias al Señor por su bondad y su misericordia. Porque Él es tan bueno, hermanos. Y esta oportunidad la pedí para agradecerle al Señor por todas las cosas que Él ha hecho conmigo, con mi familia. Y es bueno estar aquí de nuevo, hermano, verlos a ustedes. Yo amo este lugar y los amo a ustedes, hermano. Así que estoy muy agradecido del Señor por concederme un descansito, hermano. Así que la honra y la gloria es para Él porque Él se merece todo. Él es el único, hermano, que se merece toda la gloria. Así que estoy agradecido, hermano, del Señor y de verlo nuevamente y escuchar su palabra que es lo más hermoso. Que Dios le bendiga, hermano, por esta oportunidad. Gloria a Dios. Dice, hermano, pido una oportunidad para dar gracias y cantar una alabanza. Amén. Hermana Solange. ¿Puede pasar nuestra hermana? Dios le bendiga. Dios le bendiga, mis hermanos. ¿Puede pasar nuestra hermosa? Estoy muy nervosa. Espero que mi corazón suporte. Está acelerado. Primero, quiero leer un pedacito de un salmo. Amén. 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 Hermano, estoy acá para agradecer a Dios primeramente y también agradecer a mi esposo que siempre lucha mucho por mí. Yo siempre veo su aflicción, su desespero, pero siempre luchando y ahora ando luchando por mí. Y agradecer también a Pastor Flores por su apoyo, al hermano secretario, perdón, no recuerdo su nombre, y también agradecer al hospital donde yo hago fisioterapia y donde también soy voluntaria en apoyo a personas con discapacidad. Bueno, el motivo de mi agradecimiento es dos. Primero, es que algunos meses atrás logré recibir misiles de ruedas eléctricas, lo que me da mucha autonomía y también ayuda mucho a mi esposo. Entonces, creo que también es una gran victoria. Y otra, ahora recibí recientemente, esta semana, una noticia muy especial, que es por eso que estoy agradeciendo a estos hermanos, a Pastor Flores, al hermano secretario, al pessoal del hospital, a mi esposo, y principalmente a Dios, es que esta semana yo logré conseguir mi visa permanente en el país, mi ciudadanía chilena. Yo creo que, como algunos hermanos caminos que son también extranjeros, es una gran alegría poder saber que está segura en el país. Y fue muy difícil para nosotros, apesar de ser casada con un chileno, es que la extranjería tiene muchas exigencias y mi esposo no trabaja con contrato y dificulta, porque tiene que probar que tiene como me sustentar, ya que yo no puedo trabajar. Entonces, y fue complicado. Entonces, ¿qué sucedió? Se presentaron de varias formas, pero yo me pregunté esto, que tenemos que siempre agradecer, preguntar a Dios antes de cualquier decisión en la vida. ¿Esto agrada a Dios? ¿Esto está de acuerdo con los pensamientos de Dios? Entonces, buscamos hacer las cosas de la forma como un cristiano tiene que hacer. Y buscamos nuestro pastor, buscamos apoyo en la sociedad y para la honra y gloria al Señor Cristo. Toda la burocracia y exigencia que se pide a la embajada, la extranjería, simplemente pasó por encima de esta burocracia y aceptó lo que estaba escrito y la verdad. Que hago parte de una iglesia, que hago un tratamiento en el hospital y que mi esposo no puede tener un trabajo de contrato porque yo lo necesito para que él me cuide. Entonces, ellos entenderon y para la honra y gloria al Señor Jesús Cristo, hoy tengo mi ciudadanía chilena. Y eso es una paz que Dios trae para nosotros y para mi esposo, que creo que sofreu mucho más que Dios. Y Dios dice, cuando él envió, Dios dice, Vida, vamos simplemente, solamente confiar en el Señor, porque Él prometió que cuidaría de nosotros. Y si Él prometió, Dios solo tiene una palabra, Él no cambia. Entonces, por eso, y como una ación de gracia, quiero cantar una alabanza. Perdón, yo voy cantar en portugués, pero siempre que quiero agradecer al Señor, Estas son las palabras que vienen de mi corazón. Te agradezco, Señor, porque es mi amigo, porque siempre conmigo, Tú estás a hablar, en el perfume de las flores, en la armonía de las cores, Y en el mar que murmura, en el mar que murmura, en el mar que murmura, O Teu nombre a cantar, escondido tú estás, en el verde de las florestas, Las aves en festas, en el sol a brillar, en la sombra que abriga, La brisa amiga, y en la fuente que corre, Ligeira cantar, aleluya, te agradezco ainda, Porque es la alegría, o la dolor de cada día, Puedo te encontrar, cuando la dolor me consume, Murmuro o Teu nombre, murmuro o Teu nome, E mesmo sofrendo, posso Te adorar, Escondido tú estás, no verde de las florestas, Las aves en festas, no sol a brillar, Na sombra que abriga, na brisa amiga, E na fonte que corre, Ligeira cantar, aleluya, Te agradezco, Señor, te agradezco, Señor, te agradezco, Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya, le agradecemos al Señor a cada instante en nuestras vidas, Él es muy bondadoso con cada uno de nosotros, Pido, según que te aprenda, que pertenece a Rosa Claudina Silva, Quien tiene espíritus depresivos para que Dios traiga liberación, Amén, hermano Moisés Silva. Pido la oración por mi compañero de trabajo, Aníbal Peña, Quien sufrió un accidente grave que lo dejó parapléjico, Ayer lo acompañé en el hospital y está confiando en el Señor Jesucristo, Sus palabras fueron, Dios metió en olla de presión a esta pata de chancho Para que pudiera mirarlo a él, Para que sea su voluntad y sea este hombre bajo el poder de Dios, Amén, hermano Martín. Saludos y ruego la oración por mi querida esposa que está en casa Por una caída que tuvo anoche para que se recupere pronto, Hermano Abraham Gajardo. Saludo a la novia del Señor Jesucristo, Quiero agradecer a mi Dios que una vez más, Mi Dios se paró por mí, Tuve una caída muy fuerte en los vilos con pérdida de la vista Y un traumatismo. Le dije a mi Señor que si me daba un poquito de luz a mis ojos, Vendría a adorar su santo nombre. Gracias mi Señor que a pesar de todo usted me ayudó en todo. Quiero ser sana. Dios les bendiga. Hermana Rebeca Lemus. Amén. Mis hermanos, los saludo en el amor del Señor Jesucristo. Ruego sus oraciones ya que tendré que viajar a Quilpue a buscar a mi madre Que tiene control acá en Santiago. Que el Señor Dios de gloria guarde nuestra salida y entrada. Hermana Verónica de Flores. Quiero saludar a mis hermanos en el nombre del Señor Y con ello pedir la oración ya que no me he sentido muy bien de salud. Y el doctor dice que posiblemente tendrán que operarme Y colocarme un marcapaso. Y el viernes me caí en el baño y estoy muy adolorida. Dios les bendiga. Hermana Isabel. Gracias. En manos que el Señor Jesús les bendiga. En esta oportunidad quisiéramos pedir la oración Para que Dios nos acompañe en nuestras vacaciones Y celebración del segundo aniversario de matrimonio Esta próxima semana. Que Dios les bendiga. Familia Triviño Gajardo. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Queremos pedir por mi hermana Belén Que estará en proceso judicial por su tuición Legal el día de mañana Para que Dios sea tomando el control de la situación Y lo que ocurra sea lo mejor para el bienestar de ella. Gracias hermano Damián Triviño y esposa. Y esas son todas las notas mis hermanos. Pongámonos de pie, estamos confiando en el Señor El Señor tiene todo el poder Él es Dios, el único y solo Dios Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion Seremos como los que sueñan Seremos como los que sueñan Seremos como los que sueñan Entonces nuestra boca Se llenará de risa Y nuestra lengua de alabanza Y nuestra lengua de alabanza Entonces dirán entre las naciones Grandes cosas ha hecho Dios bajo nuestro 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 Grandes cosas bajo nuestro Grandes cosas ha hecho Dios bajo nuestro Grandes cosas ha hecho Dios bajo nuestros Estaremos alegres Estaremos alegres Estaremos alegres ¡Aleluya! ¡Cuánto Jehová! ¡Cuánto Jehová! Y siempre por él la cautividad de Dios Seremos como los que sueñan Seremos como los que sueñan Entonces nuestra boca se llenará de risas Y nuestra lengua de alabanza Y nuestra lengua de alabanza Entonces dirán entre las naciones Y a mi esposa ha hecho Dios va con esto Entonces dirán entre las naciones Grandes cosas ha hecho Dios va con esto Grandes cosas ha hecho Dios va con nosotros Grandes cosas ha hecho Dios va con nosotros Estaremos alegres Estaremos alegres Estaremos alegres ¡Aleluya! Jehová reina Jehová reina Jehová reina ¡Bendito sea el nombre de Dios! Jehová reina Jehová reina ¡Bendito sea el nombre de Dios! ¡Aleluya! 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 Jehová reina 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 Gloria a Dios Santo es su nombre El vi mi reina Por los siglos de los siglos Lo creemos con todo el corazón Gloria a Dios para siempre Y antes de orar por los enfermos Antes de orar por todas estas necesidades Dice así Peleando por cada pulgada A Israel le fue prometida Una tierra prometida Pero ellos tuvieron que pelear por cada pulgada Donde quiera que pisara la planta de vuestro pie Eso os lo he dado Fue lo que Dios le dijo a Josué Todo allí estaba Allí estaba la tierra Y Dios se lo había dado Pero tenían que pelear por ella Es igual con sanidad divina Dios tiene el poder para sanarlo a usted Si usted tiene el valor para aceptarlo Pero usted peleará por cada pulgada Dios tiene sublime gracia para salvarlo Y lo hará Pero usted peleará por cada pulgada Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No tema ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo En donde quiera que vayas Gloria a Dios para siempre Aleluya Entonces Tenemos que pelear Por cada pulgada de terreno Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Nuestro Padre Celestial Estamos contentos Señor Estamos gozosos Estamos en su presencia Su gloriosa presencia Usted dijo que estaría aquí en nuestro medio Donde hubieran dos o tres congregados en su nombre Nosotros lo creemos con todo el corazón Hemos alabado su precioso nombre Estamos adorando su nombre Que es por sobre todo nombre El único nombre dado a los hombres En el cual tenemos salvación y vida eterna Señor amado Estamos contentos Estamos felices Estamos en sus manos Bondadoso Padre Celestial Y aquí hemos leído todas estas notas Algunas son de gratitud Algunas son de necesidad Y usted las conocía Señor Todas Desde antes de los tiempos Porque tú eres Dios Que lo sabes todo Bondadoso Padre Y nosotros las hemos leído Las hemos presentado ante su presencia Confiando que usted responderá a nuestro clamor A nuestras súplicas A nuestras necesidades Porque su amor y su misericordia Sus misericordias son nuevas cada mañana Y su amor no tiene límites Bondadoso Padre Celestial Gracias Muchas gracias Por la fe que ha puesto en nuestros corazones Gracias Señor amado Hemos leído las notas Y estamos confiando Que usted dará conforme a su amor A su bendita misericordia Queremos que bendiga a nuestra anciana A nuestra hermana Rebeca Lemus Señor sánala para tu gloria Ayúdala Señor en cada momento En cada instante de su vida Llénala con tu Espíritu Santo Señor Sé tu su gran sanador Bondadoso Padre Celestial Oramos nuestra hermana Señor Y nuestra hermana Ada También se encuentra con problemas de salud Señor Oramos por ella Tu gracia sea con ella Tu amor, tu misericordia Bondadoso Padre Celestial Señor y ese varón en el hospital Con seguridad a este joven Le ha testificado de ti Señor Y él está confiando Y está entregado en las manos tuyas Padre amado Oramos Para que tú hagas conforme a tu amor A tu bendita misericordia Si tú estás lidiando con su alma Señor Que él pueda ver en estos días En los cuales se estará mirando hacia el cielo Que él pueda ver Señor bondadoso Que tú eres el único y solo Dios Soberano, poderoso, bendito y santo No hay otro como tú Tú tienes todo el poder Y que este hombre sepa Bondadoso Padre Que para ti no hay imposibles Tú tienes el poder sobre la muerte Sobre la vida Sobre nuestras vidas Sobre nuestras enfermedades No hay enfermedad No hay espíritu maligno Que se pueda sostener en pie Ante el solo nombre de Jesucristo el Señor Gloria a Dios para siempre Lo encomendamos en tus manos Y toda necesidad que ha llegado Señor La encomendamos en tus manos Estamos confiando Que donde quiera que vayamos Allí va el ángel de Jehová Acampando a nuestro alrededor Levantamos nuestras manos al cielo en esta hora Rogando Señor tu misericordia Para el que tiene una enfermedad Una necesidad El que desea sanidad divina Aquí hemos leído un extracto de la palabra Que tu profeta nos predicó Señor Y hay que creer Tú ya nos diste la sanidad Allí en la cruz del Calvario Solo tenemos que creer Y pelear por cada pulgada Por cada pulgada Tenemos que avanzar a través de este camino Solamente se necesita fe Necesitamos creer toda tu palabra Y agarrarnos de ella Con toda nuestra fuerza Con todo lo que tenemos Mira que te mando Que te esfuerces Y seas muy valiente Y así estamos en esta mañana Señor Confiando y creyendo en ti Lloramos bondadoso Padre Celestial Por esta prenda de vestir Que ha llegado Señor oramos para que tú hagas conforme a tu amor A tu misericordia con esta persona Tú conoces su vida Tú sabes que enfermedad le está atacando Señor Para ti no hay imposibles Nosotros la presentamos a ti Al dueño de esta prenda de vestir Tu gracia sea con ellos Señor Y tú seas lidiando allí en lo profundo de su alma Y que sepa el dueño de esta prenda Que para nuestro Dios Nada es imposible Lo rogamos Señor Que tú bendigas a esta persona En el nombre de Jesús Nuestro amado Señor y Salvador Nuestro sanador Nuestro pronto auxilio En día de tribulación Gracias bondadoso Padre Celestial Aquí estamos con nuestras manos levantadas Señor Rendidos ante tu presencia Queriendo que tú hagas conforme a tu amor A tu bendita misericordia Con cada uno de nosotros Y con aquellos que ven este culto En la lejanía Señor Tu gracia sea con ellos también Tu misericordia los alcancen a cada uno de ellos Nosotros vamos a entrar a tu palabra En esta misma hora Señor Nosotros deseamos que tu palabra Señor se reparta en cada corazón en este lugar Que tu palabra Señor vaya buscando camino a través de nuestras avenidas Señor vaya limpiando nuestras acequias Señor y baje a lo profundo de cada uno de nosotros Tu palabra preciosa Incremente el tesoro en nuestro corazón Del cual el buen hombre saca Para dar a los necesitados Señor amado Queremos que bendigas A tu siervo nuestro pastor Ayúdalo Señor en esta mañana Bendícelo a él grandemente Y a través de él a cada uno de nosotros Nosotros queremos que tomes el gobierno suyo Señor Desde la mollera a la planta de sus pies Señor que lo uses esta mañana De una manera gloriosa En su beneficio y en nuestro beneficio Señor nosotros diremos amén a toda tu palabra Nos comeremos todo el alimento Que tu has preparado Y has predestinado Para servirnos en esta mañana gloriosa A cada uno de nosotros Creemos en ti bondadoso Padre Celestial Y creemos que estaremos escuchando directo del cielo Gracias Padre Muchas gracias En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro sanador Nuestro Redentor Amén Amén Gloria a Dios Dele un gran aplauso Al Dios del cielo Al Dios de la creación El que nos predestinó Desde antes de la fundación del mundo Para que estuviéramos esta mañana preciosa Gozándonos aquí en su presencia Recibiremos su palabra diciendo Uno más grande que el templo está aquí ¿Lo cree usted? Lo creemos con todo el corazón Uno más grande que el templo está aquí Uno más grande que el templo está aquí ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién está aquí? ¿Quién es el rey de gloria? que está aquí. ¿Quién es el Rey de gloria? Que está aquí. Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. Simeón lo tuvo en su brazo y se gozó. Isaías cayó como muerto cuando le dio. Toda la tierra está llena de su poder y su gloria. Uno más grande que el templo está aquí. ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria? Que está aquí. Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. ¿Quién es el Rey de gloria? Que está aquí. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Que está aquí. Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. ¿Cuántos adoran al templo y guardan del templo? ¿Cuántos no saben que vive y está despierto? ¿Quién es el Rey de gloria? 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 Él es el rey de gloria, es a ti. Jehová, el pueblo y el aliente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. Unos más grandes en el templo está aquí. Unos más grandes en el templo está aquí. Rey, 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 Señor, el Señor es mi Dios. Unos más grandes en el templo está aquí. ¿Quién es el rey de gloria? Está aquí. ¿Quién es el rey de gloria? Está aquí. Jehová, el pueblo y el aliente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. ¿Quién es el rey de gloria? Está aquí. Jehová, el pueblo y el aliente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. Que Dios es el rey de gloria. Uno más grande que el templo está aquí ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí 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 Dios, Padre, tu enemigo y valiente El poderoso en batalla El admirado y bendito Señor Jesús ¿Cuántos adoran al templo y guardan el templo? ¿Cuántos no saben que vive y está despierto? ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí Dios, Padre, tu enemigo y valiente El poderoso en batalla El admirado y bendito Señor Jesús Dios, Padre, tu enemigo y valiente Dios, Padre, tu enemigo y valiente ¡Señor Jesús! Los saludo a todos en nombre del Señor Jesucristo Quisiera presentar a mi hijo Emiliano Ante el Señor Jesucristo Su padre Agustina y Miguel Pueden pasar aquí adelante Dios le bendiga mi hermano Dice la palabra Y le presentaban niños para que los tocasen Y los discípulos arrepentían a los que los presentaban Viéndolo Jesús se indignó y le dijo Dejad a los niños venir a mi Y no se lo impidáis Porque de los tales el reino de Dios De cierto os digo Que el que no reciba el reino de Dios como niño No entrará en él Y tomándole los brazos Poniendo las manos sobre ellos Los bendecirá Amén Padre te damos las gracias Señor bendecimos a nuestro hermano Miguel Y nuestra hermana Agustina Que han traído aquí su hijo Señor creyendo la palabra Creyendo la promesa de tu palabra Te pedimos una oración especial por el matrimonio Para que nunca le falte nada a este niño Padre Siempre le dé el sustento de lo que él necesita Y tu gracia sea con él Padre Te rogamos que tú ayude a la madre También a cuidarlo para darle su alimento necesario Señor Y que nunca le falte Padre Amén Y cuando Ya esté en conocimiento Y ya le pueda hablar de tu palabra Le pueda hablar de la historia de Malaquía De la historia de Jesús De la historia de Moisés Y este niño puede ser instruido en tu palabra Amén Te damos las gracias Y ahora presentamos a nuestro hermanito Creyendo Señor las promesas Que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Amén Recibelo en tu reino Padre La protección tuya vaya con él Padre Amén Lo encomendamos en tus manos Y lo dedicamos para tu servicio y para tu gloria En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Dios lo bendiga Vamos a abrir mano Mateos Capítulo 17 Mateo 17 Mateo 17 Vamos a leer el nombre del Señor Jesucristo Amén Seis días después Jesús tomó a Pedro A Jacobo y a Juan su hermano Y lo llevó aparte a un monte alto Y se transfiguró delante de ellos Y resplandeció su rostro como el sol Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz Y aquí le aparecieron Moisés y Elías Hablando con él Y entonces Pedro dijo Jesús Señor Bueno para nosotros que estemos aquí Si quieres hagamos aquí trece enramadas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Mientras él Mientras él Él aún hablaba Una nube de luz le cubrió Y aquí una voz Desde la nube que decía Este es mi hijo amado En quien tengo con presencia A él oído Al oír esto los discípulos Se postraron sobre su rostro Y tuvieron gran temor Y entonces Jesús se acercó Y los tocó Y dijo Levantaos No temáis Y alzando ellos los ojos A nadie vieron Sino a Jesús solo Y cuando descendieron del monte Jesús les mandó diciendo No digáis a nadie la visión Hasta que el Hijo del Hombre Resucite de los muertos Y entonces sus discípulos Le preguntaron diciendo ¿Por qué pues dicen Los escriba Que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús Y le dijo A la verdad Elías viene primero Y restaurará Todas las cosas Más os digo Que Elías ya vino Y no le conocieron Sino que hicieron con él Todo lo que hicieron Así también el Hijo del Hombre Padecerá de ellos Señor Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la alabanza Y esta mañana Tenemos una palabra Una escritura abierta Y tu gracia Tu amor Y misericordia Tu discípulos Como creyentes Tienen preguntas Señor Y tú se las estás contestando Señor Y nosotros Ustedes podemos decir ¿Quién de nosotros No tiene preguntas? Y necesitamos Que tú mismo La conteste Señor Si esta mañana A ti te plasiera Contestarnos algo Todo estará en tus manos Señor Y permite que cada hermano Cada hermana Que está conectado Esta mañana Tu gracia Tu amor Y misericordia Se con cada uno de ellos Y nosotros Nos comandaremos Tus manos Creyendo Que tú estás aquí Padre Y también estarás Con nuestros hermanos Le damos las gracias Y ahora permítenos Señor Entrar A tocar algo De tu palabra En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Tomamos asiento Mi hermano Y esperamos Que Dios En esta mañana Que Dios nos sea Guiando Mi hermano ¿Cuánto hemos venido orando? Cuánto hemos venido creyendo Creyendo porque Si no creemos No podemos estar aquí Amén Así que ojalá Dios le dé gracia Dios le dé sabiduría Mi cuerpo no ha andado bien Mi hermano Mis piernas tampoco No han andado bien Ayer descansé con los hermanos Mientras lo veía bañarse Uno de ellos Los niños Estaban bañándose También escuché Una conversa A hermanos Conversando de la palabra Y También escuchaba A mi hijo Conversar de la palabra Y le dije ¿Por qué no predica Mañana una hora? Y Él estaba Predicando Y hablando De que Usted no puede reclamar A nadie Si no tiene El Espíritu Santo Amén Amén Y la única razón Que podemos reclamar Es que tenga Algo de Dios adentro Amén ¿Cuántos lo creen Que es así? Amén Amén El hermano Branham Dijo Dice El sartén No le puede decir A la olla Que están negros Porque ambos Están negros Amén 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 Ambos están sucios Así que usted Si quiere Reclamar algo Tiene que tener Alguien adentro Amén Y tiene que estar Dios Tiene que haber Un nacimiento Amén Tiene que haber Una seguridad Mi hermano Que el que está Adentro No es el hombre Es el Espíritu Santo Amén Amén Y yo le digo Una gran verdad Porque nosotros Podemos orar Podemos rogar Podemos pedir Y si no está Él adentro Si él está acá Va a ser todo Un fracaso Amén 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 Entonces Se necesita Que la persona Que va a reclamar Por algo Tenga El Espíritu Santo Amén Amén O que haya tenido Una experiencia De su nuevo nacimiento Amén Sabiendo que en su vida Mi hermano Ya no es Jorge Flores Sino que ahora Es el Espíritu Santo En Jorge Flores Amén Amén De lo demás Solamente se transformará En conocimiento Intelectual Entonces Estamos mirando Y hemos estado mirando Estos días Esta cita Del mensaje Que Dios nos viene hablando Y Dios nos viene diciendo Como decíamos el domingo En Juan 14 Decíamos el domingo Me gustó esta expresión Esta expresión Juan 14 13 Y todo Lo que pediré Al Padre En mi nombre Lo haré Para que el Padre Sea glorificado En el Hijo Amén Amén El Espíritu Santo Porque Jesús Vino con el Espíritu Santo Amén Y Él nos vino mostrando A usted y a mí Que sin el Espíritu Santo Nadie puede vivir la palabra Amén 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 En otras palabras Sin Dios Usted y yo Somos totalmente carnales Amén Podemos ser buenos Buenos intelectuales Podemos ser buenos filósofos Buenos mentalistas Buenos brujos Que sean Pero de Dios No tenemos nada Amén Amén Así que lo que Lo que Lo que viene Y que ojalá Podamos entender Y comprender Que en la hora Que estamos viviendo Usted y yo Necesitamos más Y más Del Espíritu Santo Amén Amén No es solamente creer Sino que tiene que haber Una vida adentro Por eso dice Todo Lo que pide Y al Padre En mi nombre Lo haré Para que el Padre Miren Para que Él Sea glorificado En el Hijo Entonces El Hijo Va a manifestar Todas las glorias De su Padre En otras palabras Ni un profeta Sobre edifica Entonces el fundamento De la construcción Está puesto Y es Jesucristo Mi hermano Y luego Pablo Nos dice en Efesios 2.20 Si no me equivoco Edificado Sobre el fundamento De los apóstoles Y los profetas Siendo la principal Piedra del ángulo Jesucristo Amén 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 Entonces Si vamos A sobre edificar En nuestras vidas Está hablando Amén Yo soy tierra Amén Tú eres tierra Amén 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 Sobre lo que alguien Te habló O sobre O va a tomar A un hombre Como tu líder O vas a tomar Al Señor Jesucristo Amén Amén Depende Como Tú vayas A sobre edificar Dice Pablo En Primera de Corintios Capítulo 3 Es como nosotros El fuego Dice Hará la prueba Amén 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 Imagínense que usted Sobre edifique Su vida espiritual Sobre pura hojarasca Sobre puras cosas Volátiles Amén Y viene el tiempo De la prueba Amén Viene el tiempo Que vamos 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 a Sufrir un poco De tiempo Viene un tiempo Que la iglesia Va a ser cerrada Viene un tiempo Mi hermano Que el tabernáculo Branham En Estados Unidos Va a ser cerrado Va a venir Una pequeña Persecución Amén Va a venir Una pequeña Apretura Amén Amén Y los que ¿Cuántos saben Pillar pescado Con la mano? Vaya que ninguno Cuando usted va A pillar un pescado Mi hermano Usted Va con calma Y si no lleva Sus dedos Preparados Mi hermano Para metérselo Por arriba O por abajo En su tráquea El pescado Se arranca Usted puede ir aquí Mi hermano Y lo aprieta Yo un día Que estábamos En un paseo Vi altos pescados Y me tiré Y agarré uno Y después Llamé a los hermanos Y ya Quiero ver Quienes son los pescadores Pescar con la mano No es llegar Y pescar Pero se puede pescar Amén ¿Cuántos lo pueden hacer? Amén Porque yo he pescado Con la mano Amén Tenía un amigo Que era Él Él podía meter la mano Un dos por tres A cada dos pescados Era buenísimo Pescar con la mano No cualquiera Pesca con la mano Amén Pero lo que el hermano Abraham dice Va a venir una apretura Los van a apretar Y nos vamos a soltarnos Amén ¿Por qué nos vamos a soltarnos? Porque en nosotros Está la vida Del Espíritu Santo Amén Pero no la vamos a llegar Tan livianita Porque cuando venga Esa apretura Estos lugares Todo lo perdemos Amén Estas tierras Estos terrenos Que hemos comprado Estos equipos Que tenemos aquí Todo está registrado Y luego Y luego Nada nos llevamos Va a decir Ah, se lo va a llevar Todo el pastor ¿Y para qué se lo va a llevar El pastor, mi hermano? ¿O cree usted Que se va a quedar Para la circulación Usted se va? No Queda todo aquí Mi hermano Amén Amén El Estado Toma todo esto Pero nosotros Sabemos que en esa hora Dijo su siervo Vamos a necesitar El tercer calón Amén Amén Será Será Sus ojos van a ver Que lo que fue Predicado Lo que fue Hablado Lo que quizás Estuvo oyendo Muchas veces En la iglesia Ahora lo ven Es real Amén 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 A una jovencita A una jovencita Le hablaba el domingo Con parte de su familia Le hablaba Mira Tú fuiste Has sido todo el tiempo Muy buena Para citar la Biblia Para encasillar Los hermanos Con la escritura Con la Biblia Pero hay una gran diferencia Entre encasillar Citar la palabra Vivirla Amén 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 Hay una gran diferencia En que yo vea La falla de mi hermano Jorge Pero yo no veo Las mías Amén 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 Yo lo puedo apuntar Con un dedo Pero tengo Tres, cuatro dedos Por mi lado Amén 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 Cuando tú vea La viga La paja ajena Mírate tú a ti mismo Amén 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 Y lo que más cuesta Es mirarse a sí mismo Amén 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 Pero es fácil mirar A mi hermano Es fácil Es fácil mirar La paja En la viga ajena Amén Pero difícil mirarlo A nosotros mismos Entonces cuando venga Ese momento Vamos a ver Una realidad Cumpliéndose Una realidad Que quizás Nunca pensamos Como iba a venir Pero un profeta Vino en esta edad Y nos profetizó Amén Amén Nos dio Una visión Anticipada Amén 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 Le iba a hacer Bodega Amén 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 A través de los consulados Le están mandando Su literatura Amén Entonces un hermano De aquí de Chile Puede decir Oh el hermano Flores Los vendió al concilio No mi hermano Desde el momento Que está inscrito En el consulado Ya está registrado Amén 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 Hay mucha gente Que sin estar registrado Están marcados Amén 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 Entonces a un hermano Ministro Un día le dije Ya me aburrieron Usted Yo lo mandé Allá Sus números Con todo De este momento Usted Tiene miedo Porque están registrados Entonces No tienen que llevar Más esta literatura Tienen que salirse Amén Así que Dios Nos ayude Amén Amén Ahora todos aquí En el país Estamos registrados Amén Todos tenemos Una celda de identidad Amén Nadie se escapa Amén Amén Y antes Era 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 peor Mi hermano En el tiempo antiguo Porque la iglesia católica Tenía un registro Personal Equitativo Con el gobierno De cada país Amén Y para más remate Mi hermano Los jesuitas Se levantaron Para Contrarestar Toda Gente Contraria Al papa Y hoy día Y hoy día el papa Que tenemos Es jesuita Amén Que bueno Le espera la iglesia Le espera algo bueno Amén Que seremos transformados Pero a la iglesia Que se queda ¿A qué le espera? Tribulación Por eso que ustedes Si me ayudan a leer Primera Primera Corintios 3 Ya que Dios Nos mueva Por ese lado No tengo Yo no sé nada Ni un ánimo Tenía predicar hoy día Mi hermano Primera Corintios 3 Versículo 11 Dice Porque nadie Puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual Es Jesucristo Dice Mire lo que dice Lo que sigue Estamos viendo Si nosotros Recibimos a Jesucristo Bajamos las aguas Y recibimos El nombre Del Señor Jesucristo Ahora tenemos Que mirar Que vamos Sobre edificar Amén Dice Y si sobre Este fundamento Algunos Edificares Oro Plata Piedras preciosas Madera Eno Ojarasca Usted se da cuenta Que aquí Pablo está presentando Que habrán personas Una que estarán Danificando Sobre oro Otro sobre plata Otro sobre piedras preciosas Otra sobre madera Otra sobre heno Otra sobre ojarasca Dice La obra La obra La obra De cada uno Se hará manifiesta Amén Amén Por eso que me gusta La expresión De Jesús Mi hermano De Juan 14 13 Para que la palabra Del Padre Sea glorificada En el Hijo Por eso que el dijo En Juan Juan 17 4 He terminado La obra Que me diste Que hiciese Entonces La obra Que está Desarrollándose En nuestro cuerpo En nuestra vida Sobre que está Siendo Edificada Amén Está siendo Edificada Sobre oro Y dice Apocalipsis Capítulo 3 Dice que Mi hermano Unge tus ojos Dice Unge tus ojos Con colillas Amén Para que veas Amén Y no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y dice También En esa Citando eso Dice Compro de mi Compro de mi Oro Refinado En fuego Amén Amén Entonces Un tiempo El hermano José Tobar Que ya partió Está descansando Empezó A fundir Aquí Pudimos ver Fundir Aluminio Y entonces Se vía Quizá no sé A cuántos grados Se fundó Aluminio Pero ahí estaba El fogón En mano El fuego Y el aluminio Y de repente Tomaban Un asunto Como sal En el mano La tiraban Toda la escoria Que tenía aluminio Salía arriba Y se sacaba Pero si usted Lo miraba Hirviendo ahí No se veía Que está Normal Cuando se le tiraba A ese asunto Mi hermano No sé si era sal O otro complemento Mi hermano Y mi hermano Y salía toda la escoria Y no se veía Lo mismo Entonces había que tomar El ¿Cómo se llama? El El Ah No Hay que tomar La La rejilla Para sacar La mugre El tenedor O rejilla Como sea Coladoria Bueno Tiene otro nombre Quizás Y sacaba todo Y aparecía de nuevo Ya hervió Otro poco Y Oiga Y el señor dijo Compre de mí Oro Refinado Amén Amén ¿Por qué he refinado Un fuego? Porque el oro Es maleable Amén Amén El oro puro No se puede mantener Los veinticuatro Quilotes Quilates Creo que Es lo más puro Que hay Entonces lo malean Y Se junta Y usted dice Ah Que tiene puro oro Pero está maleado Aquí Hay que Refinar un fuego Y va a salir La escoria Que está ahí El molde Amén Entonces el señor dijo Compre de mí oro Refinado en fuego Amén Quiere decir Que lo único Lo único Que va a durar Es el oro Amén 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 Muchos Edificarán Sobre oro Miren Sobre plata Piedras preciosas Madera Eno Ojarasca La obra La obra De cada uno Se hará manifiesta O sea Pueden mostrar que esta mañana Pongamos que hubieran aquí unos ciento cincuenta hermanos Pero tenemos ciento cincuenta mentes Tenemos ciento cincuenta pensamientos Que uno estará tomando la palabra de una manera Otro de otra manera Otro Porque el fuego va a ser la prueba De lo que tú estás recibiendo Amén Las batallas van a venir Los problemas van a venir Los problemas entre hermanos y hermanos van a venir Y va a ver Que es lo que está adentro Amén Amén Problemas en los matrimonios van a venir Problemas van a venir En toda orden de cosas van a venir Pero se va a ver Que es lo que está Sobre que tú estás Sobre edificando Amén Amén Ya yo estoy contento Amén 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 Veo que Dios nos va a ayudar aquí Amén Amén Quizás algunos lo saben todos Pero no importa Yo hago como que nadie sabe nada Amén 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 Ni yo tampoco sé nada Dios lo sabe todo Amén 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 Quieres tú que Dios edifique la palabra Allá adentro Amén Amén Quieres que Dios saque ese pensamiento Y te lo rindamos Y que Dios Amén Amén Y que la obra que esté en esta tierra Sobre edificándose Sea la palabra Amén Amén Sea el Espíritu Santo Amén Y que esta mañana el Espíritu Santo sea cayendo a tu vida Amén 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 Porque la hora viene Si La hora va a llegar Si Y que las puertas van a ser cerradas Van a llegar Amén Van a llegar los síndicos del gobierno O los síndicos del concilio No es cierto Dijo su siervo y el pastor va a ser encarcelado en casa y no va a poder salir porque si el pastor no acepta quedarse con el concilio, esto se cierra y al pastor lo encarcelan. ¿Y usted qué va a hacer? ¿A quién va a buscar? Imagine que esté su vida edificada sobre mí. Imagine que su vida esté sobre edificada sobre la iglesia. Imagine que su vida esté edificada porque vea a tu hermano. Pobre, miserable, ciego y desnudo. Esa persona es un pobre, miserable, ciego y desnudo. Por eso que el Señor dijo a la edad de la odisea, unge tus ojos con colirio. Para que vea. ¿A ver? Pero si vamos nosotros a ver el ojo, vamos a encontrar que hay muchos colirios. ¿A ver? Entonces un día yo sufría de mis ojos porque cuando me acuesto con viento, mis ojos se me pegan. De niño fui criado en una casa con rendija y entonces amanecía con los ojos pegados y como una costra aquí en mi mano. Y teníamos que ir donde mi tía Lela para que nos echara leche calentita ahí y empezara a soltarlo. Entonces tengo ese problema hasta el día de hoy que a veces me quedo dormido al sol o al viento y se me pegan los ojos. Entonces puede haber muchos colirios que tú dices me hacen bien. Pero yo una vez le hice caso a mi hermana y me eché un colirio y después andaba viendo doble. Pasa que andaba en Setumba. Entonces me tuvieron que ir al médico y ella la muchacha, no sé si era tecnólogo o no, me puso ahí. Y me dijo, ¿Usted se echó el colirio tal? No, no, no. No, usted se echó tal colirio. Usted dirá, el Señor estoy edificando la palabra sobre el colirio de tu palabra. Sobre el colirio del Espíritu Santo. En aquella hora va a ver qué colirio está edificando. Él dijo, unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, ¿qué colirio te está echando tú? Aquí necesitamos el colirio del Espíritu Santo. Yo necesito el colirio del Espíritu Santo para entender a ese profeta. Para entender lo que Pablo está hablando. Yo lo necesito. Yo necesito un colirio metodista, un colirio pentecostal, un colirio mundanal, un colirio de conocimiento. No me va a servir. Tengo que tener el colirio del Espíritu Santo. Él dijo, unge tus ojos con colirio. Y yo no estaba viendo, me echó un colirio y dije, ¿qué es peor? Entonces, Mano Branca dice, y en vez de ver a Jesucristo, veía a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestros ojos están desbocados. Y otros ven cuatro. Y otros ven dos. Dicen, enfóquelo, enfóquelo. Hasta que veamos uno. Amén. Y ahí, con los vehiculares, que veo otra. Arregla. Hasta que vea. Si los dos ojos están para ver uno. Y uno es Jesucristo. Amén. Oye, Israel. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amén. 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 Entonces, Dios, aquí vino Jesús presentando al único que tenía vida eterna. Y él dijo, y ese es Jesucristo. Amén. Juan, Juan 17, 13. Y acá, mi hermano, Juan 14, 13, para que el Padre sea, sea glorificado en el Hijo. En otras palabras, para que el Padre sea glorificado en mí. Amén. Y qué era usted, mi hermano. ¿Desea que el Padre sea glorificado en usted? Amén. Amén. Por eso que dijo, en aquel día van a ver que el Hijo estaba en el Padre. Yo estoy en usted y usted en mí. Dice, vamos a ver una unidad perfecta. No vamos a estar separados. Vamos a ser una unidad perfecta. Usted sigue leyendo en Juan 14 y va a encontrar, en aquel día ustedes van a ver que yo estaba en el Padre. Y yo estoy en usted y ustedes están en mí. Dice, esa es una unidad perfecta. Amén. Amén. Entonces, vamos a continuar. La obra de cada uno será manifiesta. ¿Ve? Se revelará. Porque el día la declarará. Dice, pues, por el fuego, por el fuego, será revelada. Amén. Y cuando en la parte humana carnal tenemos prueba, nuestras cabezas se calientan. Amén. Amén. El fuego arde. Amén. Dios está probando qué es lo que está adentro. Amén. Amén. El fuego hará la prueba. Y cuando venga esta prueba final, venga esta prueba que cierre estas iglesias, se pierda todo esto, mi hermano. Pero, dirá, tú, son tantos millones que se van a perder. Pero, ¿qué tiene que ver la cantidad que se pierda con lo que Dios va a salvar? Amén. 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 ¿Qué tiene que ver que tú hayas puesto tantos millones aquí para construir, para trabajar, para trabajar la obra misionera? Si nosotros lo que nos vamos, nos estamos construyendo para quedarnos. Amén. Sabemos que cualquier momento nos vamos. Amén. Sabemos que estas puertas van a ser cerradas. Amén. Amén. Y todo esto, ¿qué van a hacer? No lo importa usted. Usted dice la Biblia, Jehová Dios, Jehová quito. Amén. Venimos desnudo y desnudo nos vamos. Amén. ¿Cuál es la gloria? Que te va a llevar tu auto, que te va a llevar tu ropa, que te va a llevar... No, no nos llevamos nada. Amén. 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 ¿Todo queda en esta tierra? Amén. Amén. ¿Pero no quisiera usted llevar a Cristo en su corazón? Amén. No quisiera que aunque muriera mañana, estuviera Cristo y cuando venga la resurrección, ese poder vivificador lo sacará del sepulcro. Amén. 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 Porque se murió creyendo la palabra. Amén. Dios el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Amén. Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Mire, revelada. Amén. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la aprobará. Amén. Entonces Dios envía más fuego. Amén. Amén. Dios envía más enfermedades. Amén. Para ver hasta dónde vamos a agarrarnos. Amén. Amén. Díganme amén, hermano, hasta mañana. Amén. Gloria a Dios. Dice Pablo, si permaneciere la obra de alguno que sobreificó, recibirá recompensa. Amén. Amén. En otras palabras, si usted esta mañana está recibiendo la palabra y está sobreificando sobre el fundamento de apóstol y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Amén. Entonces su vida va por buen camino. Amén. 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 Quiere decir que su vida está creciendo a la estatura de un varón perfecto. Amén. Quiere decir que su vida, en su corazón, en su alma, su espíritu está creciendo. Amén. 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 Ya no puede entrar la amargura porque él está adentro. Dice, la amargura tiene que irse y él crece. Amén. Amén. Yo le aconsejo a aquellos hermanos, consíganse sanidad divina, creo que fue el 54 que fue predicado, mi hermano. Pero ahí habla creciendo. Yo pediqué en la radio unos mensajes creciendo en el espíritu. Y aquí también lo pediqué año atrás. Amén. Y usted no quiere crecer en el espíritu. Amén. Amén. La obra de cada uno va a ser revelada. El fuego la va a revelar. No es cuánto diga usted lo que es, el fuego la va a probar. Amén. Dice, si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero mire lo que dice ahora. Capte bien. Si el mismo será salvo, entonces, ¿qué pasa en la tribulación? Porque todo creyente que entra a la tribulación, entra salvo. Y al final, Dios los quema. Ya no me dicen mucho. Pero mire lo que dice. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si viene el mismo, será salvo. Amén. Porque sobre edificó en su vida algo que no tenía que haberlo hecho. Amén. Y edificó de acuerdo a lo que él veía, a lo que él pensaba, a lo que él creía. Pero no edificó sobre Jesucristo. Amén. Y aquí es lo que estamos hablando. Nosotros no estamos predicando para tribulación, estamos predicando para rapto. Amén. Aquí no estamos, yo no estoy pensando, ni quiero pensar que me quedo para la tribulación. Porque dice la Biblia que esta tribulación que viene no la ha habido ni la habrá. Amén. Amén. Que la gente se tirará de los montes, caerá y no van a morir. Amén. O sea, habrán tres años y medio de tribulación que aunque usted va a ser de tormento. Imagínese que apenas vea las puertas cerradas y ya Dios rapta su iglesia y usted se da cuenta que raptó Dios la iglesia y se quedó. Y usted va y se tira. Va a estar tres años, quizás cuarenta y nueve días, todo quebrado. Sufriendo. Sufriendo. Amén. Hasta ser quemado. Porque quemado tiene que venir la quema completa de la humanidad. Amén. Tiene que venir la explosión general de todas las bombas atómicas. Y tiene que Dios raer el pecado de esta tierra para luego la novia regresar, mi hermano. Amén. 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 Luego la novia regresa. Amén. Lo cual será, dijo, ceniza abajo de estos pies. Amén. 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 Entonces, ni uno va a desear que su vida pase la tribulación. Amén. Amén. Sino que mejor ahora, rindámonos y que Jesucristo esté caminando en nosotros. Amén. 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 Rindámonos y que el fundamento de Pablo, el fundamento de Pedro, el fundamento de Moisés, el fundamento de Malaquía, el fundamento de Juan, el fundamento de Ezequiel, está caminando nosotros. Amén. 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 Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Amén. 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 Usted tiene que creer lo que ya dijo Moisés. Tiene que creer lo que dijo Jonás. Tiene que creer lo que dijo Salomón. Amén. 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 Tiene que creer lo que dijo David. Tiene que creer lo que dijo Ezequiel. Tiene que creer lo que dijo Jeremía. Amén. 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 Tiene que creer lo que dijo Pedro. Tiene que creer lo que dijo Pablo. Amén. Tiene que creer lo que dice Mateo. Amén. Lo que dijo Lucas. Amén. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Siendo la principal pida de él. Porque todos estos apóstoles y profetas que yo envié a la tierra. Ellos venían edificando a uno solo. Jesucristo. Amén. 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 Por eso que Pablo pudo decir. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El cual es Jesucristo. Amén. Y yo quiero que Jesucristo no sea edificado aquí. Sino que sea en mi corazón. Amén. 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 Un profeta. Te da. Nos dice aquí en el libro de Mateo 25. Digo. Amén. 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 y el que sabe algo no sabe nada que Dios nos ayude como dijo Sócrates solo sé que nada y como dijo este hombre que lo mataron porque la tierra Galileo Galilei lo mataron porque él tenía la teoría que la tierra giraba alrededor del sol lo mataron y cuando lo iban a matar y le dijo sin embargo se está moviendo todavía sigue moviéndose porque la tierra va girando alrededor del sol lo mataron, no creyeron ojalá que ustedes sean creyentes Amén Amén porque hay muchas cosas que nosotros no le encontramos explicación pero que Dios unja nuestros ojos con colirio ¿para qué? para que vean y yo no necesito cualquier colirio necesito el colirio del Espíritu Santo Amén Amén mire el colirio el reino entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes este es un símbolo nomás un tipo que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando su lámpara no tomaron conocido aceite lámpara es la palabra aceite el Espíritu Santo Amén 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 echamos un poquito parafina abajo tapamos la tapa el hoyito la mecha y prendíamos Amén 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 hay muchos de nosotros bueno yo por lo menos Amén quizás sea el más campesino que ustedes Amén Amén lealos la edad Amén ¿me entienden? ojalá Dios no se todos tienen su símbolo Amén que Dios no ayude no voy a predicarle sobre eso porque estaría toda la mañana Dice malas prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con su lámpara y tardándose el esposo cabecieron todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor y aquí aquí viene el esposo salir a recibirle entonces todas aquellas vírgenes fatuas y prudentes se levantaron y arreglaron sus lámparas la palabra y las insensatas ahora dijeron las prudentes darnos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga o sea las insensatas viendo lo que estaba aconteciendo que esta lámpara de estos creyentes estaba más reluciente más encendida y las de ellos se iban disminuyendo Amén Amén y dijo también otro mensaje y hay gente aún nacida en el reino así que no es nacer solamente en el reino es crecer a la estatura de un varón perfecto Amén de deidad explicada mi hermano hizo un aviamiento con los hermanos unitarios y el hermano Brancan tomó un hermano pentecostal en pastor y lo tenía sentado arriba entonces lo que hace ese ese jote ahí arriba no, no dijo el hermano Brancan él tiene el Espíritu Santo usted puede juzgar a alguien por lo que ve no hablen más de lo que no debe hablar imaginen que esos unitarios estaban hablando mal de este de este varón que estaba aquí adelante y su siervo tenía mucho cuidado cuánto más cuidado debemos tener nosotros de saber que ya hay gente mejor que nosotros pero en cambio nosotros Dios nos cogió entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan malas prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas pero pero mientras dice mientras esta virgen fatua se fueron a los grandes predicadores a las grandes campañas a conseguir aceite mensaje a Elohim dice vino el esposo porque ella tenía la vista la vista en estos grandes predicadores en estos grandes hombres que tienen campaña en estos grandes que a veces están predicando por youtube por eso y la vista en el hombre y no la vista en el que realmente puede dedicarnos quizás tenían la vista en Benny Hill yo estuve con Benny Hill en Israel y andaba un tremendo paulo mi hermano con él y y es un hombre que que tiene bastante sanidadivina y cosas y iglesia pero inmensa grande esta iglesia una pulga al lado la de la iglesia la gente tiende siempre a mirar al hombre y no mirar al que no ve amén 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 ve y las insensatas dijeron darnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan malas prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar mire vino el esposo amén amén vino el esposo vino a la que dios le había hecho promesa vino a la esposa que se había tomado su nombre amén porque el nombre de nuestro esposo es jesucristo por eso que pedro predicó después de predicar el fundamento arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo pero llevó la gente a bautizarlo en el nombre del señor jesucristo y aquí es cuando nos casamos aquí es cuando nos comprometimos aquí es cuando decimos sí usted no ha recibido el nombre de cualquiera de aquí en esta agua usted recibe el nombre del señor jesucristo usted ha recibido el nombre de nuestro esposo él vino a buscar una esposa pero que tenga su nombre y dígame dónde va a aparecer la iglesia católica si ellos creen en padre hijo de espíritu santo no tiene nombre dónde va a aparecer la pentecostal unía dónde va a ser la pentecostal dónde va a ser la metodista dónde va a ser la asambleísta dónde va a ser los cuadrangulares dónde van a ser los mormones si ellos no se bautizan en nombre de jesucristo y una una vez no sé cómo sacarme unos mormones de encima porque son hostigosos mi hermano y se me ocurrió en qué nombre ustedes bautizan el nombre de padre me es impresionante vos querían presentar los fundamentos de jesucristo de esto de esto y cuando ya me habla del bautismo o dije entonces ahí el esposo tiene un nombre él viene a buscar la esposa que ha tomado ese nombre él viene a buscar la esposa que ha edificado se ha hecho el vestido se ha limpiado se ha preparado oh dígame esta mañana malas prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas pero mientras iban ellas a comprar vino el esposo y las que estaban y las que estaban preparadas entraron con él a que a la boda y dice más y se cerró la puerta pero dice luego y después vinieron también las otras vírgenes porque tenían toda la palabra tenían aceite pero se le acabó a ver eran eran creyentes de la palabra eran vidas santificadas pero les faltó aceite amén ellas creen que el aceite lo daba el hombre ellas creen que el aceite lo daba un predicador ellas creen que el aceite lo daban estos grandes hombres el aceite lo da el espíritu santo amén y el espíritu santo va a venir va a venir en mayor cantidad usted a mí entre más nos arrepentimos entre más reconocemos que sin él no somos nada el espíritu santo va a tomar más control sobre mí entre más yo me haga a un lado entre yo mengüe y él crezca amén gloria a Dios pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta después vinieron también las otras vijeras diciendo señor señor ábrenos ve es lo que estamos hablando acá la obra de cada uno vea usted donde está en primera corintios veamos veamos la biblia a 15 el versículo 15 de primera corintios de primera de corintios capítulo 3 si la obra de algunos se quemare él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo o sea su obra se va a perder pero Dios lo va a salvar y aquí mire lo que dice después vinieron también las otras vijeras señor señor abren más el respondiendo respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco vela pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir y en esta edad un profeta nos predicó y nos dijo estas palabras que cuando Moisés y Elías aparezcan en Israel ni un gentil más entrará la puerta se abraza yo me pregunto hasta ahora si con el terremoto de la resurrección Dios transforma a su novia y aparecen estos dos que de todo el pueblo que sabe lo que tenía que venir como llorarán como sufrirán porque van a darse cuenta que la puerta se cerró es como cuando 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 los los dos ángeles fueron a a Sodoma y Gomorra escapa por tu vida tiene familia anda a buscarlo pero antes de la amanecilla tienes que escapar escapa al monte y mire usted dice su siervo Lot su cabeza dijo ¿por qué no me voy a soar que me queda más cerca? dice su siervo en un mensaje en eso él entró en demencia porque él pidió lo que quería y no lo que le ordenaba hay demencia cuando nosotros razonamos dice por eso sus hijos sus hijas lo violaron porque entró en demencia amén Dios dijo el monte y él pidió soar no es eso lo que nos pasa mucho a nosotros que Dios nos dice hagamos algo y nosotros queremos hacerlo a nuestra manera escapa por tu vida oh hermano le hace demencia espiritual omnesia gloria a Dios ve si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego porque todo el que entra salvo cuando la puerta sea cerrada mi hermano la bomba atómica el despliegue atómico de los de los de los volcanes todo entrará en una en una tal magnitud que no quedará huesos sobre sobre los cuerpos todo se va a deshacer y va a quedar en censo la maldad Dios la va a quemar a una hermana que tuvimos en la casa tiempo atrás ella me dijo parece que me hicieron mal en la clínica donde estaba y me tomaron mi ropa y le hicieron puros nudillos porque hay una persona que trabaja en esto y en esto le dije yo no te preocupes tú tienes problemas que tu chaleca se pierda no me dijo entonces tráemela acá y la llevé y la quemamos mi hermano con lo único que se puede vencer al brujo quemándolo quemé la ropa y a los rodillas la misma persona anda a coja no le tenga miedo a los brujos todos son mayor que los brujos el brujo no puede actuar a menos que tú tengas miedo el miedo trae eso afuera entonces vence tu miedo ¿cuántos lo creen? un hermano un tiempo me dijo ¿sabes hermano Flores? yo estoy espolviendo con esa niña y cada vez viene ese pajarito que llaman Tutué y me canta en la noche y no sé qué hacer le dije no te preocupes le dije vamos a orar me puso a orar mi hermano y un día voy caminando por el campo y me trabo con la vista con una persona esa persona era la del Tutué oh ¿usted cree que Dios le puede mostrarle? no es usted que lo ve es Dios que se lo muestra usted aquí en Santiago no hay brujos hay muchos mi hermano amén amén pero Dios mi hermano nos tiene la palabra amén amén la palabra lo que tú estás edificando oh Dios no ayuda a nosotros no tenga miedo crea la palabra amén amén sabe que la única manera que el creyente pueda vencer es que venza su miedo amén 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 a veces el creyente no es vencedor porque tiene miedo amén tiene complejos amén Dios saque esos complejos amén amén Dios saque ese miedo amén 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 yo andaba con mi hermano en los campos y bajamos a las quebradas y las quebradas son tenebrosas mi hermano son algunas ya cuando viene a atardecer y él no bajaba las quebradas porque tenía miedo amén amén hay personas que ven una culebra y saltan mi hermano y cuantas culebras están adentro amén amén y las personas no saltan Dios la saque mi hermano amén amén Dios Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos cuantos creen que Dios es mayor y una de las mismas hermanas que iba aquí a la iglesia no está aquí ahora ella fue a la casa una amiga para hacer un saumerio no sé qué era y de adentro salió la señora que hacía esos hechizos y le dijo señora ¿por qué no se va? porque yo no puedo trabajar salió de adentro donde estaba la hermana acá afuera donde está el Espíritu de Dios aunque sea de lo más pequeño un brujo no puede trabajar y un día yo por por malo para probar esto que era verdad había un varón comiéndose las botellas en el centro y me paré mi hermano y empecé a mirar los fijos y no se ha cortado todo yo no quizá el año que lleva haciendo pero yo me paré ahí al frente mirarlo fijo y se cortó todo oh que Dios nos ayuda a nosotros el Espíritu Santo es mayor pero para que sea mayor vence ese miedo que está en amén 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 sobre qué está edificando tu vida año atrás en mi casa en mi pasillo no tenía por qué haber ciertos elementos y lo encontré lo tomamos y lo llevé a su lado y oramos uno sabe mi hermano y algunas personas hemos tenido alguna experiencia y Dios no ha ayudado en eso sabe mi hermano este caso de que hay mucha gente mala pero también hay gente buena entonces usted si está edificando su vida con el Espíritu Santo mire no hay nadie nadie que le pueda hacer daño pero no es a usted era Espíritu Santo yo necesito tener el Espíritu Santo cuando lo creen el Espíritu Santo el que vence él es que toma el gobierno amén así que Dios no ayude mi hermano tiene que vencer su miedo amén y recibiéndolo a él ese miedo se pierde hay que recibirlo a él edifique su vida sobre él y su vida va a prosperar amén la va a librar de todo perjuicio usted aunque cree que esta persona hace esto no no va a tener miedo amén amén porque Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos ¿cuánto cree que Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos? amén así que esperamos que esta mañana su vida la obra de Dios esté caminando en mí que yo esté sobre edificando sobre sobre los apóstoles y profetas y la principal piedra mi vida esté siendo sobre edificada amén porque llegará un día que Dios el fuego la va a probar amén amén ve no dice si la obra de alguno se quemare voy a terminar con esto mi hermano si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo ve aunque así como por fuego entonces este creyente esta persona va a ser quemado pero está salvo entonces cuántos de nosotros quizás por nuestra manera de ser quedaremos para la tribulación y hoy día Dios nos está dando la oportunidad que renunciemos renuncie a su mente y acepte al Espíritu Santo renuncie a su conocimiento renunciemos a nuestra idea y dejemos obrar al Espíritu Santo para que la palabra del Padre sea glorificada en el Hijo porque aquí vino el Hijo glorificando la palabra del Padre y este Hijo está glorificando toda palabra que estuvo en el Padre pero quiero decirle a ustedes que ustedes van a ver lo mismo en ustedes amén entonces Dios nos ayude Dios nos dé gracias cuánto deseamos que así sea Dios le bendiga mi hermano amén amén Padre te damos gracias te doy las gracias Señor por inspirar esta palabra por hablarme Señor por corregirme y tu palabra es viva y eficaz y es más penetrante que todo es paedofilo pero Señor te ruego por cada hermano por cada hermana que tu palabra sea siendo sobre edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Señor te amamos te bendecimos si el fundamento ha caído en nuestra vida el fundamento hemos llegado y tomado este nombre que es por sobre todo nombre hemos tomado este nombre de nuestro esposo por arrepentimiento y purificación de nuestros cuerpos edifica tu palabra en mi vida edifica tu palabra en nuestros corazones haznos piedras vivas haznos almas vivientes y ayúdanos Señor a no ser como fue Lot que tú lo mandaste que se fuera al monte y sin embargo él pidió su palabra Señor te damos gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza aleluya oh ayúdanos nosotros Señor que antes que estas puertas se cierren estemos todos llenos del Espíritu Santo un verdadero bautismo del Espíritu Santo antes que en Israel aparezcan Elías y Moisés llénanos Señor llénanos nuestros corazones llénanos nuestras almas para que cuando esta puerta se cierre Señor nos vamos contigo alabado sea tu nombre y podemos decir nunca hemos sido desobedientes Señor como dijo Daniel hemos sido desobedientes a la voz de tus siervos los profetas y nos encontramos que nosotros hemos edificado sobre la palabra que ellos han predicado te damos gracia te damos honra y gloria alábele mi hermano dele gracia amén adórele mi hermano amén aleluia amén gracias gracias ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Gloria, gloria, gloria Bendito eres, bendito eres Padre Gracias Padre, gracias Padre Gracias, gracias Padre Gracias, gracias Padre Gracias, gracias Padre Gracias, gracias Padre Le damos gracias Señor Jesús Permítenos en este día salir por estas puertas Que tú te vayas con nosotros Señor Lo iremos glorificando y magnificando Este nombre que es sobre todo nombre Iremos Señor dándote la gloria Dándote la honra Dándote la alabanza Padre Señor, que nunca Señor Vayamos a renegar lo que tú nos has dado Señor Lo que tú nos has revelado Señor, y si algo no lo vemos Señor Unge nuestros ojos con tu olivio Unge los Padres Para que podamos ver Y no se descubra la vergüenza de nuestros desnudeces Úngelos Señor Para quedarnos del lado de tu palabra Señor, te damos las gracias Te damos la honra Y te damos la gloria Señor, un momento Que estamos viviendo Que son los últimos segundos de esta generación Todo está encima Señor Todo, todo Padre Señor, ayuda a nosotros Señor A crecer a la estatura de un varón perfecto Amén A crecer de fe a virtud De virtud a conocimiento De conocimiento a ciencia, Padre Que tu palabra sea bajando en templanza Tu palabra sea guiándonos en paciencia Tu palabra no sea dando piedad Amor fraternal Amén No dejaréis de estar ociosos Ni estériles En el conocimiento de la verdad Ayúdanos Señor Si nuestra vista está muy corta Pon colirio, Padre Pon el colirio de tu palabra, Señor Para que veamos todo lo que tú nos has dado, Padre Y que podamos sobreivicar Sobre este fundamento correcto Por este fundamento de tu palabra Te damos la honra, te damos la gloria Y al salir por estas puertas Tú te vayas con cada uno Amén Te lo entregamos en el dulce nombre Del Señor Amén 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 Saluda a su hermano y cantamos Vamos Vamos Amén Amén Gloria a Dios Antes que hubiera Antes del tiempo Había ansiedad En la vida Sin la paz Fue un reto en guerra Pensaba en ti Y en su amor El libro escribió Fue su amor Y su gracia Si fue su amor El libro escribió Fue su amor Y soy feliz No por qué morerá en mí Si no hay Dios Mi nombre es águil 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 No por qué morirá en mí Mi nombre es águil Mi nombre es águil Dios, nuestro amor, y soy feliz, no porque el poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí, mi nombre allí. Dios, nuestro amor, y soy feliz, no porque el poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí, mi nombre allí. Dios, nuestro amor, y soy feliz, no porque el poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí, mi nombre allí. Dios, nuestro amor, y soy feliz, no porque el poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí. Mi nombre allí. Dios, nuestro amor, y soy feliz, no porque el poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí. Dios, nuestro amor, y soy feliz, no porque el poder hay en mí. Dios, nuestro amor, y soy feliz, no porque el poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí. Dios, nuestro amor, y soy feliz, no porque el poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí. Dios, nuestro amor, y soy feliz, no porque el poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí. Dios, nuestro amor, y soy feliz, no porque el poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí. Dios, nuestro amor, y soy feliz, no porque el poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí. Dios, nuestro amor, y soy feliz, no porque el poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí. Dios, nuestro amor, y soy feliz, no porque el poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí. El libro también dio una plena redención Es el Espíritu que ora en mí Por su amor y sus gracias y por su amor El libro también dio una plena redención Es el Espíritu que ora en mí Por su amor y sus gracias y por su amor El libro también dio una plena redención Es el Espíritu que ora en mí Por su amor y sus gracias y por su amor Y sus gracias y por su amor El libro también dio una plena redención Es el Espíritu que ora en mí Por su amor y sus gracias y por su amor El libro también dio una plena redención Es el Espíritu que ora en mí Por su amor y sus gracias y por su amor El libro también dio una plena redención Es el Espíritu que ora en mí Por su amor y sus gracias y por su amor El libro también dio una plena redención Es el Espíritu que ora en mí Por su amor y sus gracias y por su amor El libro también dio una plena redención ¡Feliz! 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 Y volverán a ti, y volverán a ti. 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 Y volverán a ti.